Estimados colegas, en este video les voy a presentar la guía de la Maratón Peruana de la Lectura 2023. Como sabemos, estimados colegas, todos los años la Asociación Peruana de Lectura realiza esta Maratón de la Lectura en el mes de septiembre. Y es en este momento oportuno para realizar la planificación para poder participar en esta Maratón de la Lectura. Pero antes, colegas, quiero pedirle que compartan el video y se suscriban al canal. Vamos a ver qué materiales vamos a encontrar en el drive que les voy a compartir. Bien, colega, en el enlace drive que les voy a compartir vamos a encontrar los siguientes materiales. Cuentos que podemos utilizar para los estudiantes del tercer ciclo, cuento para los estudiantes del cuarto ciclo y cuentos para los estudiantes del quinto ciclo. Vamos a ver, aquí tenemos ya cuentos que podemos utilizar, cierto, en este caso para los estudiantes del tercer ciclo. Antes y muy antes, la fiesta de las tantahuahuas, la guayata y el zorro, la princesa del agua, la lechera. Entonces, estimados colegas, aquí nosotros podemos encontrar diferentes cuentos que podemos utilizar con nuestros estudiantes. Lo mismo con el tercer ciclo, cuarto ciclo y quinto, quinto ciclo. Así mismo vamos a encontrar la guía, ya guía de la Maratón Peruana de la Lectura y la planificación y un modelo de informe de la Maratón de la Lectura. Vamos a ver la guía. Bien, colegas, aquí tenemos esta guía, guía de Maratón Peruana de Lectura, doceavo Maratón Peruana de Lectura y décimo Maratón Latinoamericano de Lectura. Bien, ¿cuándo se va a realizar? El 8 de septiembre del 2023. Bien, aquí tenemos ya como este camino a la Maratón de la Lectura. En este caso vamos a dar lectura solamente al índice. Ya ustedes lo pueden descargar, esta guía y analizar detalladamente. ¿Qué es la Maratón de la Lectura? ¿Por qué es importante la Maratón de la Lectura? ¿Momentos para orientar la lectura? ¿Cómo consigo los libros? ¿Qué estrategia nos ayuda a crear cuentos? ¿Qué ambiente nos ayuda a promover la lectura? ¿Creamos un espacio acogedor para leer juntos otros ambientes, creatividad y fantasía? Tenemos la propuesta para crear medidores de lectura. ¿Cómo informo sobre mi participación en la Maratón de la Lectura? ¿Cómo publicar mi participación en la Maratón de la Lectura 2023? Seguimos entrenando la lectura y las referencias bibliográficas. Entonces, estimados colegas, esto es todo lo que vamos a encontrar en esta guía de la Maratón de la Lectura. Ahora les voy a presentar la planificación y el informe de esta Maratón de la Lectura 2023. Bien, colegas, aquí tenemos la planificación de la Maratón de la Lectura. Un esquema para realizar la Maratón de la Lectura. Bien. Tenemos los elementos de la planificación. Conseguir el apoyo de padres para realizar la actividad. Determinar y conseguir el espacio donde se llevará a cabo la Maratón de la Lectura. Conseguir los libros para la Maratón de la Lectura. Determinar y conseguir dónde ubicar los libros. Diseñar y crear el medidor de la lectura. Diseñar y crear la temática del área de la lectura. Y planificar y llevar a cabo las actividades de motivación que realizaremos antes de la Maratón de la Lectura. Bien. Aquí tenemos esta planificación para realizar la Maratón de la Lectura. Luego tenemos un modelo de informe ya. Informe de participación de la Maratón de la Lectura. Datos generales. Algunas preguntas que tienen que responder. Cantidad total de participantes entre hombres y mujeres. Cantidad de libros leídos por sección. Las actividades motivadoras de la lectura. Y si hay alguna institución que apoyó en la ejecución de esta Maratón de la Lectura. Nosotros podemos aquí marcar. Listo. Bien, estimados colegas. Todo este material. Abajo les voy a dejar el enlace dry. Para que puedan descargar todos estos materiales. Antes de terminar, estimados colegas. Les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias colegas. Gracias. Gracias.